hola qué tal mi gente de youtube estamos aquí desde barbería gemelos estamos aquí con todos los chicos con quique barber estamos aquí con una clienta que se está haciendo un diseño cuéntanos qué tipo de diseño se está haciendo la chica este quique se está haciendo un tribal un tribal este tribal se usa chicas bastante todos los días en estos cortes y claro se lo usan entre chicas entre varones estamos acá que opinas sobre la tiradera que hubo de jay balby de residente esto que tiene consternado al género urbano sabemos que el balde no ha tirado todavía y que reciente espera la respuesta cuál es tu punto de vista que lo mató que se puede decir que tú crees que mejor raperos de calle 13 o balde no conmigo es calle 3 calle 3 en calle 3 esas son las opiniones aquí desde barbería gemelos de toda la gente que trabaja aquí que colabora estamos aquí con el brother del cuente no qué opinas de la guerra de ucrania de rusia cuál es su punto de vista debería haber una paz o debería haber guerra no debería haber la paz ya llegar a un acuerdo con todos los estados ya para que se calme eso para que se calme la situación a nivel mundial que está afectando no está afecta todo a nivel mundial y entonces cuál es su opinión cuál qué le diría usted al mundo en este caso al mundo que tome la calma y que esto se va a solucionar con tiempo pero se va a solucionar qué bien estamos aquí con todos los chicos en barbería gemelos tenemos acá también a los muchachos haciendo cortes tenemos aquí un parcerito de venezuela brother cuéntame venezuela ahora le va a vender petróleo eeuu estuvo problemas con rusia cuál es tu punto de vista ahora con esto de las guerras y lo que está pasando lo que acontece bueno de mi punto de vista creo que esta guerra prácticamente le está beneficiando a venezuela pues ya que venezuela está haciendo alianzas con eeuu si la situación económica cambia en venezuela este tú como venezolano como inmigrante te vuelves a tu país otra vez bróder obviamente si las cosas cambian si las cosas se mejoran que chévere mi gente estamos aquí activo con todos los chicos de valvería gemelos estamos acá con todos los muchachos dando opiniones punto de vista amiga de su punto de vista cuál es calle 13 oye y barbie aquí apoya calle 13 no lo apoya barbie no podría apoyarlo a barbie este pues mi contento rapera claro que sí vamos a ver qué dice la amiga quien usted cree que merece más respeto barbie o calle 13 y barbie usted se apoya entonces al reggaetón sólo que hay mi gente aquí desde gemelos barbershaw con todos los muchachos la gente dando sus opiniones sobre la guerra sobre las tiraderas que están están existiendo el nivel en el medio y de las guerras que están pasando esto es lo que hay para youtube mi gente